Este reportaje intenta demostrar cómo se engaña con el libre comercio y cuál es nuestro papel en todo esto. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores? ¿Es el libre comercio tan libre como dicen? La empresa Fushika se presenta con orgullo en este video corporativo como la mayor fábrica de bicicletas. El Estado chino subvenciona tales empresas, pero no solo por esto fabrica China tan barato. China tendría capacidad para inundar el mercado mundial con 100 millones de bicicletas cada año. Una pesadilla para fabricantes como Wolfgang Renner, el arancel que la Unión Europea impone, protege pues la industria europea. Tiene que haber un poco de proteccionismo de vez en cuando, si no, no salen las cuentas. Se trata de que el comercio tenga unas reglas justas. ¿Se trata del empleo en Europa? Se trata de empleo y juego limpio, claro. Este recargo aduanero causa un encarecimiento de las bicicletas chinas en Alemania. Se puede ver como una barrera a la importación, pero también como proteccionismo, sin más. Por eso acaban los cuadros chinos en Taiwán. Así no tienen que pagar el arancel punitivo. En Alemania tan solo acaban estos cuadros, lo que da trabajo a más de 100.000 empleados en Europa. Wolfgang Renner se alegra de que este arancel mantenga fuera a la competencia china. Pero también conoce todos los trucos del negocio internacional de las bicicletas en la guerra comercial vale todo. Cuando la Unión Europea impuso este arancel punitivo a China, de repente comenzaron a llegar bicicletas de Camboya, Malasia, Indonesia y otros países. Cuando quedó claro que se trataba de bicicletas chinas, impusieron aranceles a todos esos países. Ahora se puso a exportar túnes y también recibió su recargo arancelario. Lo que pasa cuando no se protege con aranceles el sector de las bicicletas, lo podemos ver en Estados Unidos. Antes, en Filadelfia, Brian Ketwick vendía solo las marcas del país, fabricadas en Estados Unidos. Pero hace años que todo cambió. Alguna que otra marca resistió, pero la procedencia es siempre la misma. Da igual qué fabricante sea, Track, Cannondale o Specialized, hasta la gama de lujo. Todas las bicicletas están producidas en China. Sin el proteccionismo que tienen en Europa, a nosotros nos inundaron con bicicletas chinas, sentencia Ketwick. El dumping de precios chino ha destruido muchos puestos de trabajo en Estados Unidos, precisamente en Pensilvania, donde se fabricaban tantas bicicletas. La producción de bajo costo en China eliminó cientos de miles de empleos en Estados Unidos. No solo China, también Alemania es responsable de los problemas de Estados Unidos, dice el catedrático Heribert Dieter. La plusvalía alemana significa déficit para otros países. Alemania espera que el resto del mundo se endeude con Alemania, pero a la vez los critica cuando sus deudas son demasiado altas, lo que es un sinsentido de principio a fin. El hecho es que el comercio global es un lucrativo negocio, sobre todo para los alemanes. El año pasado exportamos productos por valor de más de 1,2 billones de euros. Alemania, la Unión Europea y China exportaron más de lo que importaron. Alemania registra un superávit de 250 mil millones de euros, mientras que Estados Unidos registra 500 mil millones negativos. Importan mucho más de lo que venden y se endeudan para comprar nuestros productos. Esto de forma duradera no es bueno para Estados Unidos. Las pérdidas de unos se convierten en ganancias para otros. En Müllacker, en el estado federado de Baden-Württemberg, el grupo Steuler fabrica baldosas de todo tipo. El negocio florece porque se está construyendo mucho, pero su gerente, Peter Wilson, tiene que lidiar con un serio competidor. China. Las baldosas chinas son mucho más baratas. Por eso la Unión Europea les impuso un recargo aduanero. 26,3% de gravamen para las importaciones de Extremo Oriente. Una protección para el empleo local. En la situación actual me parece justificado. Nuestro punto de partida en la competencia comercial, este es igual. Sabemos que los fabricantes chinos cuentan con capacidad de sobra para lograr precios internacionales muy bajos. Eso nos hace perder competitividad. En esas condiciones no podríamos competir. Arancel punitivo a baldosas. Proteccionismo puro y duro. Pero salva puestos de trabajo y ayuda a lograr mejores estándares de producción y sostenibilidad que China. Producimos en Alemania. Nos sometemos a todas las leyes importantes de Alemania. Igualmente controlamos mejor todos los aspectos medioambientales. No es así cuando los productos vienen de afuera. A esto se añade la relación entre peso y valor. ¿Tiene sentido transportar tales productos desde tan lejos? Sin este recargo arancelario, las baldosas alemanas y europeas no tendrían ninguna oportunidad frente a los productos chinos. Sin este proteccionismo, dejarían de venderse no solo las baldosas alemanas. En total, la Unión Europea impuso 53 aranceles punitivos a productos chinos, como el acero, la cerámica o incluso las tablas de planchar. Este arancel antidumping cuenta con el beneplácito de la Organización Mundial del Comercio. El proteccionismo florece y salva nuestros empleos. Pero estos aranceles que se permite la Unión Europea no se los concede a otros países. Camerún, mamá vale, de camino hacia una plantación en la selva. Es jefa de una cooperativa en el norte de Yaohunde. Cada día, una hora para ir, otra para volver. No hay carretera. El año pasado cosecharon más de dos toneladas de cebolla. La cooperativa de Mamá Vale vendió las cebollas en el mercado de la lejana ciudad y pudo dar sustento a todo el pueblo. Ahora las mujeres del pueblo plantaron mandioca. Pero no lo hacen voluntariamente. Lo de plantar cebolla se acabó desde que la cebolla europea arrasó el mercado. Camerún debería subir sus aranceles, pero no puede porque el nuevo acuerdo de asociación económica, el EPA, lo prohíbe. Nuestras cebollas iban desde acá hasta allá, abajo en el río, y hasta aquel lado. Ya no podíamos vender nuestra cosecha por culpa de las gigantescas importaciones. Y tuvimos que dejarlo. El asunto de las cebollas ya es suficientemente grave para los agricultores. Pero también el ajo de China está inundando este fértil país. No tenemos opción. Necesitamos tiempo para consolidar primero la economía nacional. Solo entonces podríamos abrirnos a los mercados mundiales. La sobreproducción europea destruye los mercados africanos. Mamá Vale sufre las consecuencias. El caso de las cebollas se repetirá en breve en otros productos agrarios. Los nuevos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea prohíben la subida de aranceles como medida de protección. Ya es hora de que armemos nuestra propia economía. Igual que los países de la Unión Europea tuvieron su tiempo para crecer. Primero tenemos que hacernos fuertes y entonces podremos pensar sobre un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Los europeos privamos a los africanos de lo que más necesitan. Proteger su agricultura y su industria incipiente. Y es que los alemanes, como todas las naciones industrializadas, hemos crecido solo porque al principio nos protegimos férreamente contra la competencia. Aunque ahora no nos guste hablar de ello. Sin el proteccionismo nunca hubiéramos sido un país industrializado. Durante el imperio, Bismarck cerró las fronteras para impedir la entrada de madera y cereales rusos. También los ingleses se protegieron. Ellos fueron los que inventaron la etiqueta Made in Germany para que los británicos identificaran los cuchillos alemanes más baratos. Que ese Made in Germany acabara siendo algo positivo es una gran ironía. Los países enarbolan el libre comercio cuando son especialmente competitivos y solo para los sectores donde ellos son muy competitivos. En aquellos sectores donde no lo son aplican el proteccionismo. Por ejemplo, en Europa con la agricultura. Por ejemplo, Suiza. Estamos en el cantón de San Galo. Hace unos meses, los suizos votaron en un plebiscito ciudadano a favor de una mayor seguridad y calidad alimentaria. El presidente de los agricultores suizos, Marcus Ritter, impulsó esta iniciativa. Sus colegas de gremio quieren protegerse. Marcus Ritter es propietario de una explotación familiar típica. Este agricultor conoce los peligros de un libre comercio sin fronteras. Si el comercio se realizara de forma libre sobre las fronteras, puede estar seguro de que en Suiza ya no se producirían alimentos por motivos económicos y se trasladaría su producción a lugares más baratos donde no hay gastos de personal, en ese caso fuera de Suiza. Comparado con el vecino más cercano de Suiza, Alemania, los salarios en el país helvético son un 50% mayores. Marcus Ritter nunca podría producir tan barato como sus vecinos europeos. Se trata de mantener la calidad de los productos y de proteger puestos de trabajo. Eso es lo que consiguen los suizos con sus aranceles o su protección fronteriza, como lo llaman. Esta protección fronteriza es muy importante para la rentabilidad de cualquier actividad económica. Allí donde esta protección es menor, como en la leche, la cosa se complica. Cuando la protección es suficiente, como con la fruta y la verdura, los mercados nacionales funcionan bien. ¿Cómo funciona esa protección contra las importaciones baratas? Las fresas se graban con 3 francos suizos por cada 100 kilos, pero durante la época de la fresa en Suiza el arancel sube hasta los 510 francos, una tasa prohibitiva. O las cebollas. El importador paga 3 francos por 100 kilos, pero cuando los suizos la cosechan hay que pagar 126 francos. La carne de vacuno paga 109 francos mientras se mantenga a niveles inferiores de los límites. Los que importan más pagan hasta 2.900 francos por cada 100 kilos de carne. ¿Y las bicicletas? Sin importar la procedencia, 12 francos por unidad. El presidente de los agricultores, Rita, valora este sistema flexible para mantener la competencia extranjera a raya. Para los agricultores no solo se trata de los precios, sino también del medio ambiente, la cría respetuosa de los animales y la protección del paisaje. El proteccionismo posibilita que se mantengan estos estándares. El ganadero Rita cree que el comercio totalmente liberalizado no asegura los estándares de producción sustentables. Es importante estar convencidos de que aquí en Suiza tenemos también la responsabilidad ética de producir lo que podamos sin tener que utilizar nuestro poder adquisitivo para comprar más barato. Esta protección de la producción nacional les sale cara a los suizos, pero sin ella los agricultores no podrían competir en su propio país. Así es el proteccionismo y en Alemania no se hace de otra manera. En Alemania se subvenciona cada hectárea con 280 euros. Los europeos en total financiamos nuestro campo con más de 60 mil millones de euros al año. Una de las consecuencias es la sobreproducción de leche y carnes porcinas que exportamos a China a bajo precio. También esto es proteccionismo, aunque oculto. Y así lo hacen, por cierto, los estadounidenses con sus masivas subvenciones a la agricultura y sus gigantes consorcios agrarios exportando a todo el mundo. Los perdedores son los campesinos de los países pobres. El libre comercio trae bienestar a mucha gente, pero lo hace incrementando la brecha entre ricos y pobres. Así es como el 10% de la población global posee el 90% de los bienes, mientras que el 50% más pobre no posee casi nada, el 0,2%. Los ganadores son los accionistas de los grandes consorcios. Alphabet, la matriz de Google, quintuplicó su valor en unos años y Apple lo multiplicó por 10. En ese mismo intervalo, la economía global creció un tercio de su valor, mientras que los capitales corren libres por el planeta con un claro beneficiario, el sector financiero. Y todo esto sin apenas control. Así, se estima que los consorcios depositan unos 2,5 billones de euros en paraísos fiscales, como las Islas Caimán o Panamá. Si hubiera controles, no sería posible. Una situación que provoca protestas. Como esta en la última cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires. Una organización que, según sus críticos, representa los intereses de los estados industrializados y sus grandes consorcios. Mamá Vale no tiene opciones en este sistema, pues sin nada de proteccionismo, el comercio nunca puede ser justo. Sobre todo el sector alimentario necesita mayor protección, tanto en los países industrializados como en los pobres. Si queremos seguir produciendo productos regionales y no en el lugar más barato del mundo, para venderlos allí donde hay mayor poder adquisitivo, tenemos que aplicar el proteccionismo, pero en una forma positiva, basada en la sostenibilidad. África no necesita ataduras, sino protección. Si allí les fuera mejor, no tendrían que jugarse la vida millones de personas en su incierto viaje a Europa. Así combatiríamos las causas de los éxodos migratorios. En realidad, las reglas del comercio global están hechas para que los países ricos puedan invertir en los pobres y extraigan sus recursos. Es una actitud muy hipócrita, sobre todo en el sector agropecuario, cuando dicen que hay que abrirse al libre mercado mientras ellos se protegen del exterior, subvencionando masivamente su agricultura. Existe un doble rasero, uno con el que claman a gritos por el comercio libre y otro que los protege de puertas adentro. No es justo y no es sostenible en el futuro. El comercio global de mercancías es también una lucha por el bienestar que produce ganadores y perdedores. El libre comercio auténtico en realidad nunca existió, ni existirá jamás. El comercio global de mercancías es también una lucha por el bienestar. Gracias por ver el video.